Alan Wagner Tizón, dos veces canciller y ministro de defensa, es nuestro agente Andelaya y carta principal en la demanda. Dos coagentes lo acompañan, José Antonio García Pelonde y Jorge Chávez Soto, ambos de reconocida trayectoria diplomática. Para el primero, representa la consagración de su carrera. Para alguien como yo que he sido diplomático, que se le ofrezca la oportunidad de cerrar las dos fronteras marítimas del Perú, es muy halagador, muy enaltecedor. Completan el equipo peruano Marisol Agüero Colunga, magíster en Derecho Marítimo, y los juristas Eduardo Ferrero Costa, abogado especialista en Derecho del Mar, Roberto Maclin Ugarteche, ex miembro de la Corte de Arbitraje de La Haya, y el historiador Juan Vicente Ugarte del Pino. Cinco abogados extranjeros participaron del proceso, lo lideraba el francés Alan Pellet, figura clave que incluso asesoró a Nicaragua en su contencioso con Colombia ante La Haya, y cuyos argumentos se impusieron. Pellet ha litigado unas 40 veces ante la Corte y ha ganado unas 37 o algo así, o sea, ha ganado la abrumadora mayoría de los casos en los que ha litigado. Entonces es un hombre con experiencia en este tipo de litigios. Seguen los británicos Bugan Love, profesor de Oxford, y Michael Wood, investigador de Cambridge, el norteamericano Roman Bundy, consejero ante la Corte en diversos casos de controversias marítimas, y el italiano Tulio Treves, ex juez del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Apoyaron en la cancillería los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Gustavo Mesa Cuadra, además del asesor jurídico Juan José Ruda. Perú contó con una comisión consultiva de 17 personas, entre diplomáticos, abogados, cartógrafos y marinos, como el almirante Jorge Montoya. Los militares son los que piensan que no debemos ir a la guerra, o sea, no crees que hay un solo militar que quiere ir a la guerra. Nos preparamos para evitar la guerra. Hemos ido a la haya porque tenemos un problema con nuestro vecino, que no hemos llegado a tener una negociación directa, y hemos acudido al más alto tribunal del mundo de justicia para que solucione el problema. El trabajo de todo el equipo peruano no concluye el 27 de enero, sino que continuará durante toda la etapa de implementación y ejecución de la sentencia.